qué pasó mi gente bienvenido a otro desempaquetado múltiple y a todos los suscriptores nuevos bienvenidos al canal gracias por su apoyo o que amigos a en el día de hoy tenemos cuatro paquetes grandes que nos han llegado a posiblemente haya más de un producto dentro de cada paquete así que vamos a comenzar y vamos a comenzar con este que tenemos aquí que está súper súper livianito ustedes saben que hemos estado hablando últimamente en alguno de los vídeos sobre la cámara que habíamos comprado nueva para sonic 85 hemos estado considerando cambiarla por un lado hemos considerado cambiar el lente que pensamos que el problema puede ser el lente porque tiene una apertura focal un poco cerrada de 4.0 f 4.0 como aquí tenemos aquí guau mi pana unos audífonos que nos llegaron de puta madre de la marca x live miren ustedes ahí lo que son los audífonos se ven bastante bastante bien eso tenemos este es el primer paquete ok o el primer producto pongámoslo así pues sí como les iba comentando estábamos considerando vámonos ahora vámonos con este otro que está liviano también pensamos que el problema es el lente y tuvimos muchos comentarios y muchas sugerencias de parte de muchos de ustedes pero te va a ser sincero loco que yo he visto vídeos del objetivo o del lente 12 35 f 2.8 lo cual tiene una apertura mucho más grande más luz por el lente 12 milímetros sigue siendo relativamente ancho es más para que tengas tengan una idea cuánto es 12 milímetros ahora mismo la tenemos en 7 esto es 12 milímetros aquí va ahí está 12 milímetros sigue siendo relativamente ancho no tanto pero sigue siendo relativamente ancho aquí va a 7 nuevamente entonces a ese objetivo lo estábamos considerando pero al final del punto del siguiente y entre la que es la cámara y entre lo que es el objetivo o el lente está pagando de todos modos unos 1700 mil ochocientos dólares por los vídeos que yo he visto en youtube igual igual lo que era para sony g7 o esta g85 con estos lentes aún aún con ese de 12 35 el enfoque no es así que digamos instantáneo todos prácticamente todos los celulares hoy en día enfocan más rápido que esta cámara mira lo que nos llegó para unos audífonos bluetooth súper súper chévere así que vamos a estar realizando esto prontamente ahí se ve lo que es la marca en la parte de arriba suerte es la segunda caja vamos a ver que tenemos acá y yo sé qué es esto pero no les voy a decir a ustedes esto lo vamos a dejar para el final vámonos con la caja grande entonces volviendo al punto de lo que les decía y yo estaba considerando otra cámara de la que llaman bridge bridge cámaras que no tienen lentes que se intercambian es un objetivo fijo que está ahí yo he tenido antes esas cámaras y enfocan muy rápido inclusive tiene la opción de de macro donde puedes enfocar un objeto a un centímetro de distancia del lente son mil veces más económicas y no sé yo me quedo pensando y digo vale la pena gastar mil 800 dólares para tener aunque me compre el otro lente para tener un enfoque relativamente relativamente bueno yo pensaría que por ese dinero yo tendría que tener un enfoque rapidísimo al nivel de un iphone 7 plus al nivel de un samsung galaxy o al nivel de un google pixel a lo mínimo para gastarme ese pichal de plata y no tengo un enfoque así rápido no me parece bueno mira lo que nos lleva aquí este es una compañía que ofrece todo tipo de productos de masajes son sillas de masajes almohadas que son masajes todo tipo de masajeadores y me ofrecieron mandarme este y la chica iba a estar súper súper contenta con esto porque ella lo quería para ella y el concepto que usó esta empresa cuando me contactó la verdad que me gustó la idea y me dicen ellos a mí tu canal lo ve mucha gente que están viendo tecnología que están constantemente en youtube viendo tecnología de repente este tipo de productos sería agradable para que las personas cuando estén sentadas o acostadas viendo los vídeos se sentan relajadas y dice sabes que no suena mal mándamelo y le echamos un vistazo así que tenemos este producto es una almohada pero al mismo tiempo es un masajeador y también tiene lo que es el calor para lo que es la parte de atrás del cuero muy interesante y ahora si nos vamos con la última caja y con la caja que yo estaba esperando todo el día yo ya se lo que es así que como les digo amigos ahorita prácticamente yo estoy pensando que en un 90% nosotros vamos a terminar devolviendo esta cámara Panasonic Lumix G85 y lo mas probable es que yo voy a devolver también el lente yo las compre separadas esto porque aunque yo devolviera este lente grueso de ángulo ancho y yo decidiera irme por el otro lente el temor mío es que el enfoque no va a ser instantáneo y aunque fuese un poco mejor que este para mí no se justifica gastarme 1.700, 1.800 dólares en un lente o en una cámara que enfoque relativamente buena aquí va papá ay papá mira tú esto es lo que yo estaba esperando lo que es la Panasonic Lumix FZ300 me lo tenía calladito pero esto es lo que yo les decía a ustedes a que es la cámara tipo Bridge tiene un zoom largo tiene una apertura focal de 2.8 f 2.8 toda la distancia desde el enfoque de lo más ancho hasta cuando te enfocas a distancia 2.8 así que es súper súper buena luz graba en 4K y cuesta un tercio de lo que me costó la cámara con la que estamos filmando ahora mismo y todas las reviews que hemos visto en YouTube han sido buenísimas así que esto definitivamente lo vamos a estar probando vamos a estar evaluando a ver si realmente este puede ser la cámara que realmente nos resuelva para lo que son las necesidades del canal así que amigos ahí lo tienes lo que era este desempaquetado múltiple y la nueva noticia de esta nueva cámara que agarramos vamos a estarla comparando obviamente con esta Panasonic G85 que estamos usando ahora mismo y ojalá esta cámara de la talla porque definitivamente es mucho mucho más económica estamos hablando de unos 500 dólares versus algo que costó prácticamente 1800 dólares finalizó este tema comentando porque varias personas por ahí me hablaron de que por qué no me agarraba la Canon 80D y yo he escuchado bellezas de esa cámara de hecho hay muchas personas en YouTube que la han revisado y la describen como la cámara con el autoenfoque más rápido en la tierra no lo dudo yo lo he visto en los videos de YouTube pero el problema es el siguiente esa cámara solamente graba hasta 10, 80, 60 marcos ahora están saliendo han bajado de precio las televisiones en 4K es cuestión de poquito tiempo cuando y ya salió el Chromecast que reproduce en 4K es cuestión de poquito tiempo antes de que todos ustedes van a estar tocando sus videos que tocan en YouTube con un Chromecast en una televisión 4K por buen precio entonces por qué comprarme una cámara que al final me va a terminar costando lo mismo 1700, 1800 dólares con lente y todo cuando solamente va a poder grabar en 10, 80, 60 marcos ese tipo de video a mí me gusta me gustan los 60 marcos pero obviamente también quiero tomar ventaja de la tecnología y si hoy en día ya las cosas estamos por 4K por qué no tener una cámara que grabe también en 4K así que mi ojalá lo tienes gracias nuevamente por ver este desepaquetado múltiple vienen todos estos productos para el canal y nos vamos a estar con más videos chau chau